Vale, arreglado. Es una partida que convertimos. Por eso se me ve cuando algunos de vosotros que no no estéis habituados al canal, me veáis jugar Evo 4, seguramente sea con ese país, con esa nación personalizada. Seguramente flipéis diciendo, ¿qué cojones pasa ahí? Pues... ¡Otra historia! ¡Otro mundo paralelo! ¡Movidas raras! Esa es la gracia de este tipo de juegos. ¡Dios! ¡Qué asco! El rango colonial. Venga, va, que estamos en ello. Estamos en ello. Exiliado bretón. Pues como... Si le da por quemar a los niños en la barbacoa, no lo quiero, ¿eh? Bueno, venga, para adentro. Que me da prestigio. Will, según los irlandeses estreamos los barcos en sus costas y nos divertimos con sus mujeres. ¡Mentira! Esas cosas, no. Lo que pasa es que ellos no saben ligar. Lo que pasa es que ellos no saben ligar, joder. 20.000 de manpower, ¿eh? Te pones ahí a gastar puntitos de desarrollo y subes el manpower. Vale, pues nada. En la siguiente tech ya puedo formar Irlanda. Me cambian las ideas. Quitamos esto que tenemos y sacamos otras ideas. Creo que son mejores que estas. Creo que son mejores que estas, pero no estoy seguro. La defensividad de los fuertes, la IA, te conquista con una facilidad. 15% manpower está bien. Esta legitimación está bien. El finisher es más eficiencia de producción. La de la atrisión ya veis que la IA se ignora en la atrisión. Eso sí es verdad. Porque si empezamos a combinar las defensivas con esto, con el invierno, con el asedio y todo eso, lo calculamos antes eran 5 de desgaste que le metes a la IA porque sí, por risas. Pero bueno. Y claro, Mercs y es que además es una basura porque es 5 de descuento y 5 de disciplina. Bueno, 5 de disciplina está bien. Pero que es como... A ver, no tengo dinero para mercenarios. ¿Cómo quieres que compre mercenarios? Los mercenarios a día de hoy, si estás forrado, están muy brutos. De hecho, yo recuerdo haber jugado con ellos enviándolos a cualquier lado del mundo. Pero llegados a este punto no es así. Crecimiento de la administración otra vez. El mismo evento este. Joder. Me voy con la nobleza. Terminó mi matrimonio con Castilla. No, no, no. Castilla, Castilla, cásate. Ahí está. Si tuviera una unión personal con Castilla, yo siendo el mayor, claro, ya tendría el logro de empezar con Ophali y tener la unión personal. Pero de momento no pasa. que yo recuerdo alguna partida que narices con Lubeck mismos. Joder, estuvisteis presentes que comprábamos mercenarios y los dejábamos preparados en partes del mundo y pista y a reventar. Y ya está. Cosas que no me gustan de los cambios que le introdujeron le metieron al juego fue cuando hicieron lo de los marineros, los marines, la infantería de marina que tener ejércitos regulares en el mar pues te revienta el manpower. Pero te lo revienta. Es que te llegan muertos y es como ¿pero qué mierda habéis hecho al juego? Joder. ¿Qué mierda habéis hecho al juego? Pues si queréis meter infantería marina haced que las flotas por ejemplo puedan ocupar sitios costeros. pero la flota en sí la flota que yo que sé que tenga ahí un botoncito o un no sé qué que estén ahí bloqueados y que les cueste tal no sé qué que puedan hasta costarle durabilidad a los barcos o lo que sea y ya está. Pero no hagáis esas mierdas y bueno y marineros que les cueste marineros las acciones pero no sé es que tengo la sensación de que este juego cuando lo diseñaron lo diseñaron bien podéis criticar el maná podéis decir lo que queráis pero yo creo que está muy bien diseñado porque es un juego que tú te echas a jugar y te absorbe durante horas fácilmente por ejemplo ya sabéis que yo ya no juego tanto de juego 4 y hoy estoy jugando de juego 4 o sea en directo con todos vosotros pero luego según fue avanzando el desarrollo del juego bueno la vida del juego no sé han perdido han perdido un objetivo que le quieren dar al juego yo creo sí pero la flota sirve para transporte dice Lucky sí pero se te les mete muchísimo atrisión a las tropas que tienes embarcadas y luego eso te cuesta muchísimo manpower y luego tardan como 3 meses en desembarcar es ridículo y luego los marines no todas las naciones pueden tener marines muy pocas pueden tener marines entonces yo creo que primero tienes que saber de que va tu juego pues porque a ver el sistema naval en este juego es bueno de hecho el sistema militar en este juego es en Imperator ya está mucho muchísimo muchísimo más guapo pero que es eso aquí es junto a barcos los tiro a una casilla y se pegan y si es Inglaterra pues están súper chetos y te revientan ¿os acordáis que con unos transportes me hundieron como 5 pesados o no sé cuantísimos pesados con transportes fue como ¿qué cojones está pasando? yo no me lo podía creer yo no me lo podía creer ¿pero en qué guerra están estos? contra marruecos y los mamelucos y están ayudando a a Portugal hostia acaban de ocupar a los mamelucos no son los otomanos son los otomanos diciendo eh esto es mío esto es mío chavales tranquilidad que esto es mío rango colonial más 50 y esto no esto es más 50% y si esto es más 50 y mi rango colonial ¿dónde llega? pero ya llego si desbloqueo eso ahora sí ¿no? yo de matemáticas yo nunca me fío de mis cálculos mentales y vale correcto haces bien en no fiarte de tus cálculos mentales haces bien en no fiarte de tus cálculos mentales no llegabas venga un abrazo voy a voy a ver si puedo reclutarme al menos el el tío que me da rango colonial no bueno pues nada pues habrá que esperar la tecnología eh la institución se está acercando aquí pero no llega a mi casa ni de palo vale esto está al 7 por el desarrollo que estuve gastando fuera no quiero tener riesgos de revueltas mmm no le he echado apenas horas al estelaris jugad a estelaris o sea si lo tenéis jugad a estelaris por favor porque está muy bien yo lo disfruto mucho y yo creo que es un juego que está muy bien tendrá sus cosas tendrá sus críticas pues como todo pero a mi es un juego que me parece que está muy bien anda mira ya llegamos al 100% de relaciones con el papa con los burgueses sería aumentar el límite de fuerzas ¿para qué? no quiero comerme y Ormond construir una iglesia o una catedral voy a elegir la de los burgueses pero se van a rayar porque no les voy a hacer caso y los diplomáticos no están haciendo nada pues no sé uno a aliados y otro a países amenazadores países vecinos que ahora mismo no necesito claims Atlántico Norte América East Coast venga vete para allá a mí no necesito claims bueno ya tengo claims permanentes no necesito claims no necesito claims porque ya sabéis que voy a liberar Gales y voy a liberar esto de aquí o sea yo sé cómo lo pienso hacer con Estados Tapón con Proxys vale podría gastar algo de dinero en mejorar la producción del país o podría reservar el dinero y construirme aquí un fuerte lo que pasa es que de momento si cuento siempre con mi aliado de tener un fuerte aquí y tener un fuerte aquí yo creo que eso estaría cumplido podría mejorar la producción del país y con ello vamos allá y con ello ganar más dinero que narices estoy a más 90 igual tendría que ponerme el enfoque ahora en diplomático pero es que en militar también está un poco regulera la cosa entonces queda bastante compensadito así como está me gusta menos espionaje qué puta bueno va no todo puede ser perfecto venga cásate con Francia me rechazó qué zorra alguien por la mañana me dijo que pusiera esto así que para allá queda en realidad será cómete lo marrón del plátano pero queda así lo marrón del plátano suena peor Francia por Dios porque has rechazado mi petición de matrimonio mujer una relación diplomática libre podría intentar tener un matrimonio con alguien ofrecer matrimonio Bretaña Portugal tiempos de necesidad a ver podríamos enviar una carta a Escocia que les den no quiero perder relaciones con Escocia de momento es que los rivales son todos estos no tiene más yo necesito a mi queridísima Francia no son de fiar los gabachos de fí sí pero tranquilidad castillo bélico pero cuántos favores castilla llámame tus guerras y eso métete en una mierda y llámame tus guerras en 1512 tendré el favor suficiente mira uno de los añadidos que han metido en su nuevo parche que puedes tirar ahí el favor puedes meter ahí un diplomático a subir favores que es como vale pues muy bien ¿qué pasa Holanda? ¿cómo funciona lo de las lo de los las el tratado de tordesillas o sea daos cuenta no no subenme suben los listas daos cuenta lo poco que he jugado yo con católicos de hecho he jugado con Francia me he hecho protestante yo creo que alguna vez con Castilla me he rabiado y me he hecho protestante lo típico que de repente yo que sé Francia o Inglaterra se hace el controlador papal y me excomulga y es como pues tu puta madre me va a excomulgar ¿sabes lo que te digo? y placa me han robado mapas ponía algo de mapas me ha robado mapas me ha robado mapas esta panda hijos de puta quien haga más colonias en un territorio se lo queda al momento tal cual vale puedo colonizar pero ¡ah! que si llego coño podría tirar una minoría Highlander 0,40 no vamos a meter irlandeses gracias tío joder que podía colonizar y estaba aquí y como no lo vi tía muchísimas gracias tío ¿cómo no lo vi? bueno ahora ya tenemos rango ya está ¡vamos! un colono empezamos a mandar irlandeses fuera de Irlanda que es el objetivo en la vida de cualquier irlandés a ver no funciona si funciona a ver como dice Atlántico Norte a ver por ahí y nueva idea ¿cómo vamos? puedo desbloquearla bueno me reduce un poquito el mantenimiento pero muy poco no está mal si tú haces un virreinato y alguien coloniza esa región pues pierde opinión del papa lo bestia pero queda igual pero te bajaban los colonos o por lo menos así al principio ah por eso lo hice con Castilla yo aquella vez sí fue por una excomunión pero luego creo que era también por eso o con una de estas o con por tú yo que sé que llegaron y tiraron un tratado de tordesillas de alguna forma y es como pero si no puedo colonizar pues hala mago protestante y empiezo a alargar minorías para afuera y ya está ya di una marca con rebeldes aquí qué bonito será cuando pueda tirarles la guerra hasta panda hijos de puta pero ganarla por supuesto porque si es bonito porque si no la gano de nada sirve claro para ello tengo que controlar muy bien rivales aliados y estar controlando esto muy bien moral tiene más moral por tradición tiene más tradición que yo Inglaterra apenas tiene mapugre y tiene un montón de mercenarios están todo el rato con los mercenarios ahí que no paran los cabrones el trato de tordesillas te da más con los mensuales y si otro católico hace una colina y pierde relaciones con el papo o sea necesito tener un virreinato cuanto antes ok ha ido cambiando como funciona con distintos parches y siempre ha sido una mierda de bufo ah vale y además es que joder el trato de tordesillas debería ser no sé de otra manera debería ser algo específico yo creo de las naciones ibéricas que colonicen porque a ver ¿creéis que le importó a Francia que se hubieran repartido el mundo? pues no pues no a ver ¿cómo va esto? madre mía no voy a tener colonialismo en la vida por favor que sin vivir y mira que yo lo tengo aquí preparadito gastando ahí mantenimiento de estados que son una mierda de provincias por los recursos vamos no por otra cosa creo de hecho que Francia le debió decir al papa que en parte la biblia ponía que el mundo era portugués y español ¿qué? si le importó uno de los motivos lo que se hicieron se hicieran protestones falta todo todo ni idea pues el papa está roto chavales el papa está roto y me viene la imagen de ver al papa sentado estos días en Irak con un señor ahí vestido de eso y me ha hecho gracia el papa está roto lo ves ahí lo ideal sería que Austria no entrara en la guerra para que no me despistara mucho a Castilla entonces igual Austria está en guerra con Polonia y aún así vendría la guerra es increíble y aún así vendría la guerra esta Austria está un poquito rota habrá que esperar a que estén que no lo quieran que Castilla quiera entonces Castilla me revienta a Portugal y Escocia y Northumbria y yo que bueno Northumbria no aporta una mierda Escocia y yo nos cargamos a Inglaterra no podemos hacerlo de otra manera no podemos hacerlo de otra manera tenemos ese más 10% de penalización ahora pero porque estamos adelantados así que puedo gastarme desarrollo mejorar por ejemplo alguna que otra provincia Amistad con los nativos dale ahí saco un poco de desarrollo y me gasto 400 puntos Zili si si Zili está aquí y se ha comido todo esto Zili es una especie de Hungría Nerfed a ver una revuelta de campesinos ganarían influencia a los burgueses y ganarían lealtad en Mide y en Cork lo que hay que sufrir para ser irlandés ser irlandés es un ejercicio de sufrimiento venga que os pago lloricas que os pago el mantenimiento venga os doy cuatro patatas más a la semana ya podéis avanzar ahí está venga y ahora estos contentos de la vida ¿no? he matado campesinos por vosotros panda de capitalistas con el stonks con el stonks que bonito vale vale vamos a hacer una cosa que se me estaba olvidando como tantas cosas aquí establecer las compañías las ¿cómo se llame? ¿vale? las los tratados estos para permitirles estar por ahí venga así voy a tener más colonos voy a tener más colonos y más oportunidad de que los colonos aparezcan eso va a estar muy bien pues venga a tope ahora 30 ya tenía que haberle dado antes pero bueno Zili al comercio casi siempre mete un bonzili en Polonia y en el resto del mundo que listos que son ¿alguien ha jugado en el chat con Zili? porque yo no tampoco me apetece de naciones menores no me apetece una mierda bendición marital un comerciante tenía que haberle dado ahí pero bueno vale que no quiero tampoco perder mucho dinero que estamos ganando dinero no quiero seguir endeudándome a saco y siempre con un ojo puesto entonces en Inglaterra en el momento en el que Austria no entre y Castilla entre pues habrá que intentarlo es que no tiene más ellos si están en guerra vale bien has cogido una bula que me interesa colonialismo sale en verde aquí joder mira que tengo yo colonias y que no me aparezca el colonialismo la institución yo no lo entiendo saquenme de Irlanda dice elige la política de colonización violenta la que habrás en el siglo que viene da igual tu vida expected puntos diplomáticos puntos militares nada diplomáticos para tener más colonitos son 500 nativos solo venga velocidad 5 es que rápido a en el 15 ganaré el favor un montón siempre quise hacer Rumanía con Balakia pero que dolor hostia pues si esa tiene muy buena pinta mira va a hacer esta Balakia va a hacer Rumanía doctrina naval no sé que voy a seleccionar de momento nada la del mantenimiento podría estar interesante pero de momento oye este barco que haces tío vete pa dentro y a ver que ocurre Polonia Lituania he visto movimientos de tropas pero de momento no hay nada así especial tecnología 9 yo también estaba a la 9 lo que pasa es que me van a superar en breves después puedo hacerme otra tropita más vale 19.000 19.000 tíos 19.000 valientes que se van a ir a la muerte en cuanto pueda vale más asentamientos esto me daría más rango mira el rango me la sopla ahora mismo venga más colonos para terminar antes gano 1,93 si se me pongo a entrenar ¿cuánto gano? pierdo 0,10 guay no pierdo mucho yo estoy pagando una colonia de puta madre 40 si elijo esta política 20 60 serían la de represión me cuesta uno de estabilidad dejadme que mire cuantos colonos hay por aquí no son agresivos no son agresivos no son agresivos no son agresivos pues espadita chavales fuera la estabilidad F vamos a ver si pueden ir muchos irlandeses yo lo siento por esos nativos joder justo aparecen nativos me cago en la puta no me lo puedo creer justo me la cojo y aparecen nativos hay que tener mala suerte tú bueno vale con el desgaste LOL con el desgaste no pueden ocupar la provincia por tanto no pueden en ningún momento matarme a los colonos bravo genius genius momento momento genius increíble increíble a ver porque es invierno porque está sediando y por las tradiciones de mierda de mi país o sea increíble muy muy genius me ha gustado vale esto está al 40% aún podría seguir subiendo un poquito más de administrativa muchísimo más barato subir dublin la verdad y cuando haga el país la nación irlandesa ah no se cambia la capital yo pensé que se cambiaba igual hay un evento donde diga ir a dublin pero no sé la verdad si hacen daño los nativos pelosos si hacen daño son unos hijos de puta tío si te pones por aquí a colonizar si que hacen daño a ver yo aquí realmente lo que quiero ahora mismo es pillar cacho o sea como si fueran las 6 de la mañana vas borrachísimo y te acercas a cualquiera quieres pillar cacho y eso es lo que quiero hacer ser el primer hijo de puta que se mete en esta zona y tener una nación colonial y que no vaya el inglés detrás en realidad tampoco es que espero ganar mucho dinero de ello pero mira Castilla ya me tienes que querer Austria ya no entraría a la guerra ya cumplimos una de las condiciones que yo había impuesto solo me falta Castilla imagínate que te echen de Irlanda para terminar aquí imagínate que te echen de Irlanda para terminar aquí en un sitio que se llama Plasencia imagínate imagínate bueno yo creo que se lo colonizaremos más o menos rápido volver a la placenta Castilla Castilla por Dios que necesitas que más necesitas Castilla que luego esas otras vendrán a ayudarme vete tú a saber ojalá venga Aragón de nuevo ahora se mete a Austria no me he fijado es que si no viene Castilla no sirve de nada sí ahora se metería a Austria no puedo coger más ideas porque me quedaría atrás en tecnología y al final Inglaterra en esta partida no se comió la guerra de las rosas pues vi que el gobierno canadense estaba ofreciendo visas para traer gente a esas islitas pues es que tienen pinta de ser turbias Terranova tiene pinta de ser un sitio donde no te caes muerto ni para atrás a mi link un abrazo acepta si te vas a la capital no me no tendrás que tener allí tu casa tu vivienda ahora viene Austria hombre yo cuento que Austria vuelve a tirar una guerra de hecho ha perdido territorio no de hecho ha ganado Polonia esta Polonia mete miedo objetivo de una coalición hostia cuidadito con esta Polonia esta Commonwealth que va apretando vale ahí está anglicanos los ingleses hacen anglicanos convierte en todo su país a esa religión de mierda y ahora nos toca a nosotros arreglar el desaguisado de la mejor manera posible invadiendo y exterminando que yo también soy cristiano o no o no que más da vale oh si ya tenemos el colonialismo ya tenemos el colonialismo venga espárcemelo bien espárcemelo bien mientras sea internet yo voy a esas islas congeladas contento Kep venga arriba tú solo quieres ir a islas congeladas de mierda que sí sucesión disputada como para meterme yo en alguna de estas están los austriacos con sucesión disputada y eso que los habsburgos les regalan herederos como como si los fabricaran claro a ver los fabrican regulero porque bueno yo que sé un día están un par de habsburgos adolescentes ah hola que tal soy el hijo de no se quien y yo la hija de no se quien ah pues entonces somos primos si somos primos vamos al pajar a hacer cosas de habsburgo y entonces van se pasan un rato incestuoso y otro heredero nuevo para la familia y la familia nos enfada la familia dice no te preocupes te vamos a dar tierras en castilla te vamos a dar tierras en borgoña venga para allá que vas y habsburgos por todo el mundo no el niño no salió con la mandíbula mal míralo tiene una cara normal ah que asco me da el puto niño fuera no es un habsburgo si no tiene la cara como si se hubiera caído contra el suelo no es un habsburgo algo así españa te ayuda ya creo wow mete mete tropas españita barcos ligeros 16 trasmontes 26 Inglaterra no tiene manpower Inglaterra sigue sin manpower y 35.000 19.000 yo creo ¿eh? yo creo ¿eh? yo creo que puede salir dios como está convirtiendo el inglés ese pues nada subimos mantenimiento enfermedad del rey crees de asedio que me tiene el campeón da igual ese está muerto según declaré la guerra ese tío está muerto ya lo sabéis ya lo veis vale entonces declarar la guerra llamaríamos a Castilla Escocia y a toda compañía Flandes va a aparecer por aquí y tiraríamos un reconquista por esto tiro un reconquista por Cumbria porque Cumbria tiene dos fuertes adyacentes ¿vale? y ya está pero sí estoy con miedo ahora mismo no os lo puedo negar que no esté acojonado ahora mismo no me vendría nada mal construir un fuerte 30 meses no me vendría nada mal construirlo puedo añadir mercenarios ay mira puedo sacarme otra tropilla más no liberes quédate con la propiedad de las provincias ¿qué es esto? concilio de Trento ¿qué pasa? ¿qué pasa con el concilio de Trento? adoptar la contrarreforma subiría la relación con toda esa gente obtendría un pequeño coste tecnológico más fuerza contra herejes y todo el lío que sí hombre que sí a tope joder fuera los herejes de mi país a tope concilio de Trento la primera vez que juego esto locos lo de las provincias anglicanas peloso que me estás contando está bien el plan está bien lo que pasa es que tengo que meterme aquí la idea sí es meterme aquí la idea es tirar un reconquista lo que pasa es que reconquista me permite conquistar lo que tenga claim ¿no? no o sí sí, sí me permite yo tengo claims por aquí y mi idea es eh quedarme con esto también pero liberarlo como vasallo lo estoy haciendo de esta manera ya está no puedo formar Irlanda porque me falta una tecnología pero tranquilidad que Irlanda tanto nos da sacamos la artillería y vamos o no no la sacamos a ver vamos ya cumbre yo creo que esto se merece una predicción yo creo que esto se merece una predicción y la predicción tiene muy mala pinta hostia se viene otro Resed Will Ragnar aquí hijos de puta a ver eh predicciones aquí venga va a ser una guerra costosísima eh a ver qué pasa vamos a ponerle cinco minutos y dos minutos y me voy a mear confirmar predicción que sí hombre que sí dejadme que me vaya a mear por favor que sí pourrait amar muy bien que sí A ver, venga Vamos a ver Voy a tirar la guerra ya Joder Es que Ay señor Bueno, hay que sacar a Portugal rápido de la guerra Y luego hay que Hay que ver si pueden Transportarme tropas Aquí, adentro, ¿vale? Vamos a poner como objetivo de guerra Castilla-Lisboa Y ya está Y... A ver si se tiran rápida por ellos Lo sacamos de la guerra y pista Temas Vamos a bajar la velocidad a saco Y vamos a ver Qué es esta mierda del concilio de Trento Política dura Apoyar las medidas duras Darán los siguientes beneficios a Polonia y Portugal Menos esparcimiento, ¿no? De la institución Más resistencia a la reforma Menos suplimiento de los herejes Pero más fuerza de misioneros Conciliadora Muchísima menos fuerza de misioneros Muchísima menos fuerza de misioneros contra herejes Pero esto es una mierda, tíos Pues yo de momento ni lo miro Pero yo creo que me voy a tirar por lo duro, ¿eh? Vale, vamos a poner esto tal Vamos a poner A mis vasallos Política Que se grapen a mí Y... A rezar, chavales Es que te mete un buffo muy gordo Conciliadora Es que es un menos cinco Es que no entiendo esta política Es que es un menos cinco Te quedas sin convertir Pero por completo Y lo demás te da igual Es que no Joder, si fuera Política conciliadora Y simplemente no te aporta Más fuerza de conversión contra misioneros Pues lo podría entender Pero es que de verdad Pues nada, chicos Adiós rogando y con el mazo dando Ya está Postura dura Voy a reventarles ¿Y estos piratas? Ah, son ingleses ¡Qué redundancia, por favor! Escocia No la cagues Tus fuerzas Tus fuerzas son indispensables Escocia Escocia no la cagues Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido Escocia No la cagues Por favor, no la cagues No la cagues Por favor, Escocia No la cagues Escocia Tranquilidad ¿Ok? Por favor Tú Tranquilo, eh Porque te vienes arriba con el whisky Y me las preparas A ver Si estos hijos de puta Van a hacer un desembarco Rápidamente me vuelvo por aquí Y voy donde ellos Cuando se cargaron Lo de los estrechos Porque tú antes venías con flota La colocabas aquí Y se acabó Pero cuando se cargaron Lo de los estrechos Pues Ahora ya puedes jugar fácilmente Sin flota Antes con Irlanda necesitas flota Mira, ahí está Austria Se vuelve también con política dura Estamos todos con política dura, eh Estamos todos ahí A política dura Es que tengo tres de asedio Tengo tres de asedio Tres de asedio Con Cuatro mil Cañones Es que puedo venir aquí A Montgomery Y tumbarle las murallas ¿Qué pasa? Que tengo miedo Tengo miedo Pero es que viene Viene Escocia Haciéndome el gilipollas Si no me junto a Escocia Me la preparan Podría construir un depósito De esos Pero no lo voy a hacer Que no me deis dinero No quiero vuestro Sucio dinero Cacho perras Y en el tratado de paz Eh... Si puedo pedir Posesiones Vale A ver Va a ser una guerra difícil 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 Pero la parte positiva Es que se pelean las islas El cañón Que me había olvidado Se piran A ver El objetivo es simplemente Ir sumándole Astío bélico A esta gente Sumándole astío bélico Subándole astío bélico Aparte Cada provincia que lo ocupe Ellos no la van a poder Convertir Si no pueden convertir la provincia Van a tener los malos Más tiempo El problema Que me va a salir a mí Se tira por No Ah Ay, dorime Ameno No Capullos No me pongáis nervioso No me pongáis más tenso Estoy tenso Estoy tensísimo ahora mismo Una tecnología Puedo sacarme esta Pero con un sobrecoste Muy alto Y no puedo formar Irlanda Porque estoy en guerra Así que Dorime Intérimo Vamos a ver Eso es lo que yo quería Venga Venga ¡Uuuuuh! ¡Dios! ¡Qué bonito es matar herejes! ¡Bum! Otra más Cuidado que en cualquier momento me aparecen mil tropas por aquí invadiéndome la isla Voy a aprovechar los tres de asedio para tomar este fuerte Ahora que Escocia haga lo que le salga de los huevos No, no es buena idea O si es buena idea Es que joder empieza un 7% le puedo tomar el fuerte y dejarle limpio tíos Puedo hacer wipe Vamos a ver si puedo hacer wipe William York 40.000 millones de dados Me está tirando muchas tropas Me está tirando muchas tropas Y lo he hecho mal Y lo he hecho mal Y lo he hecho mal Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos con estos cabrones Han sacado Manpower de la nada Ah, vale Que van a estar No, están en tecnología 9 Me llevan haciendo esto de sacar muchísimas tropas todo el rato Debe de ser porque han vuelto a sacar seguramente mercenarios 23 mercenarios Ahí tenéis el tema de los mercenarios Vale Vamos a ver Portugal No le puedo tirar una paz Una pena Porque quitándome a Portugal libero bastante por aquí Y encima un general de dos estrellas ¿Sabéis? Por si no era suficiente No, no, no Recupera moral Quédate aquí detrás Y los escoceses están fuera Y devolver los núcleos Supone 34% de warscore Vale Necesito recuperar esa moral Vamos a ver Y a ver si me puedo cargar estos mini ejércitos que encuentro por aquí Dios Putos ingleses Tío ¿De dónde salís cabrones? Hijos de puta Vale Este va hacia el norte Pues venga Vamos a intentar enganchar al menos uno pequeño ahí Que tampoco es que tenga mucha moral Eso es Bien Bien Hombre Bien Algo que haces bien Tío Algo que haces bien Escocés Escocés No te estampes No te estampes Lo estás haciendo bien No te líes No te líes No te líes Se culearon a la flota De Castilla Puede ser Nuestro bando tiene 43 barcos O sea No, no El enemigo ha perdido 11 barcos Y nosotros hemos perdido 43 Escocia 22 Castilla 16 Madre mía Oye Will ¿Qué pasó con la serie de Estelarys que me dejas con la intriga wey? Galford Tengo que Joder Es que fue una putada tío Porque Ya visteis que estuve grabando mientras hacía directos La serie se completó Se terminó Lo pasamos de miedo Todos Yo me lo pasé de miedo Yo creo que los demás también Pero Se traspapeló Ahí a la hora de poner los títulos Los directos Yo ordené por fechas Y bueno Algo mal pasó por ahí A la hora de poner los títulos Y publiqué uno muy avanzado Entonces Tengo que detenerme durante un par de horas Y Corregir toda la serie Y ya volver a empezar a publicarla de nuevo Es un poco Coñazo Pero eso es lo que pasó Tío Lo siento No me esperaba que fuera a pasar eso Es que gastar 50 puntos militares en hacer una brecha me duelen Cuando tengo la tecnología a punto de cogerla 255 25 A bestia chavales Las buenas deudas Ah que susto Pensé que podía formar Irlanda en guerra Que iba a ser rarísimo Menos tolerancia Más conversión O más tolerancia Y un poquito de coste A matar al hereje Joder Mira Una por una No Es que al final esto no sirve de nada Espera Vamos a ver Puedo elegir un nuevo grupo de ideas El nuevo grupo de ideas que estuvimos hablando era económicas Un poco para mejorar la economía del país Estamos hablando entre económicas y expansión De momento no voy a coger nada Hay un mercader que no recolecta nada Ya Sí, sí Hay un mercader que no está haciendo absolutamente nada Pero Gracias por avisar No, no puedo enviarlo aquí a esta zona todavía Pues nada Iba a decir Gracias por avisar porque es que no tengo donde mandarlo Pero sí, efectivamente no tengo donde mandarlo Así que No me lío Vale Pues El siguiente grupo de ideas pues ya veremos Seguramente economía Aunque de momento no la voy a seleccionar Pero si me cojo para hacer colonias hago Estados Unidos irlandeses Acaba de aparecer Austria Acaba de aparecer Austria en el servidor Acaba de aparecer Austria en el servidor Y estos cabrones están viniendo por este lugar Se van a peinar por mí, ¿eh? Me van a atacar aquí Las murallas están rotas A ver Tengo dos de caballería No más Vamos mejorando por partes Porque cuando mejoras la unidad te quedas sin moral Y me da mucho miedo eso Cambiar una unidad Cuando tienes estos cabrones delante A ver Portugal cae en breves Cuando caiga Lisboa pues pido dinero o pido reparaciones de guerra más que dinero porque el dinero se va a repartir entre entre Castilla Se lo va a quedar Castilla Ya hay brecha, ¿eh? Y seguimos con un tío con tres de asedio Tres de asedio Cinco cañones y lo que está costando Bueno, también he bajado la velocidad del juego a dos porque quiero ver bien qué está ocurriendo Y luego a su vez pues Escocia está ocupándole el país Todo eso le está reventando un poquito porque no va a poder convertir todas esas provincias Vamos a esperar a que caiga Lisboa para tener el 100% Si puedes darle el trozo de Inglaterra del sur de Francia a España para que no se lo coma Francia Si se lo come Francia me meta por Francia Francia no me da miedo en el momento en el que yo tenga las islas y te lo digo en serio Pero si se lo voy a España a Francia le puedo tirar una guerra a España y lo acaba ganando de gratis Si Francia se mete ahí pues va a haber un problema porque va a poder transportar tropas rápidamente pero si yo estoy a las islas y Francia está en Francia me la sopla Vale Esto está ocupado Esto está ocupado No te comas los rebeldes de Lisboa Joder ¿Por qué me haces esas mierdas? ¿España? Mira 69 Nice ¿Te matas? ¿La alianza con esta gente? ¿Dinero? Algo me quedaré yo La colonia de América me estáis diciendo a gritos No puedo Bueno, sí Puedo quedarme esta Oye No está mal Puedo quedarme con una del Caribe Una islita Pide las azores No, las azores no deja A ver Las azores es un poco locura A ver Pues sí que puedo pedir las azores Realmente Realmente ni me van ni me vienen las azores Meterme aquí Hacer un núcleo Una provincia que se me va a independizar Pues no me gusta mucho Pero bueno Tienen Tenerife Pero A ver Quitarlos de aquí les va No, Tenerife Un poquito más Un poquito más De rango colonial Aunque No creo que sea muy buena idea Pero bueno Porque si tengo rebeldes allí A ver como cojones los saco Pero bueno Dale a Castilla Castilla Darle territorios No me interesaría Tampoco me apetece hacer fuerte a Castilla Así que voy a dejarlo así Yo me quedo con 115 Bueno No me interesa que estén fuertes Compañía comercial Hacemos un núcleo Y por Dios santo que no se rebelen Que es lo único que me molesta ahora mismo Vale Inglaterra ya tiene medio Venga Quedaría Sacar a Austria de la guerra Austria va a estar más dura Sí También subí Sí También tomé esta de aquí También tomé esta de aquí Lo de la autonomía lo voy a hacer sí o sí Voy a despausar el juego que recalcule Voy a subir la autonomía sí o sí porque no me interesa que se me rebelen mi Dios aquí O sea no gano dinero pero es que me da igual Y mira tenían tropas ¡Ja! Fuera de ahí pulgosos Bueno ahora los problemas están en otros lados Ejército independiente no sé qué no sé qué no sé cuánto Bueno tomó este fuerte si es posible Vaya ojo Lucky porque tomé San Luis pero sabe que es San Luis no es San Martín ya me estabais acojonando una islita aquí picada al azar y que sepas cuál es exactamente hostia estaría flipando loco Mira mira de puta madre que se venga ahí y le cancele la conversión de toda esa gente Pero cabrón hagas eso quédate aquí que le estás dando hastío bélico Y se tira por Londres ¡No, no, no! ¡Yo quiero Londres! ¡Esos hijos de puta! ¡Los voy a reventar! Hostia los escocés se motivan ¿eh? Lingotazo de whisky para adelante Me las conozco de post-royal Y al post-royal sí que ya no jugué ¡No! Se me murió el general de tres de asedio La mítica Mil años aquí y se muere ahora Cago en la leche Brian no Kering Vaya puta mierda de tío que me ha tocado A ver Brian lo marrón Uno tiene ocho años Bueno voy a hacer general Esto es un poco peligroso como siempre voy a hacer general aquí al rey y el rey es una puta mierda también Sois todos más malos que el hambre Que no comer patatas Irlandeses Cago en la leche No sé qué tal va la guerra por ahí En el rosillón En el rosillón Mi españita cargando Cargando las heces A que llega pensé que iba a llegar lo típico que llega justo cuando la ha asediado Intentamos pedir la paz a Austria cuando se pueda En el momento en el que le pueda quitar la paz a Austria Es que en esta guerra me interesaría reventar todo lo que pueda De verdad Todo lo que pueda a Inglaterra Sería lo mejor que podría pasar Mira penalizador Me cago en su puta madre Separatistas Cabrones Ahí está Cayó Vamos a poner el líder Vamos a poner a este Porque es que Para lo que hay Casi me interesa más Y ahora vamos a esperar a que el fuerte esté al tope de guarnición para movernos Ese Paco Grande Trece mesazos Pues venga Mala Publi Ya que va Sabes que la batalla naval está perdida cuando te hace un bloqueo naval a Austria Ostias Si Que había Había una flota de Austria rara por ahí ¿Y de dónde la sacó? Pues es la flota del Mediterráneo de este puerto de aquí Increíble Venga Vaya Que grande el Paco el fontanero De verdad Que auténtico artista Allá va En cortesía de Paco el fontanero Sé que estoy sufriendo desgaste por estar ahí pero lo que me interesa es que suba la guarnición Santo proclamado Gracias Papa Gracias por ese más uno de estabilidad que me sienta me sienta de miedo Oye que si cae que si cae Londres los escoceses se han convertido en Dios Si cae Londres los escoceses se han convertido en Dios Ah se van Se van Señor estupefaciente Otro 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 graciosísimo Gracias por esos cuatro meses tío Gracias por esos cuatro meses Vale Justo Hago que caiga eso y se mueven Pero yo creo que van a Londres Vale No, no iban a Londres Van a Coventry que es esta provincia de aquí O sea van a venir a como a recuperar por acá Se van al norte Nos vamos a Londres Tú a Londres O sea yo a Londres y tú a California básicamente No tiene brechas Vale ¿Qué ha pasado? Austria Pírate a la guerra Dice que no Pero mira Españita le está ocupando por aquí que también la de tío bélico Ah pues igual viene a ocuparme ese fuerte de Nozúmela pero si yo le tomo sus fuertes si yo le tomo su capital GG ¿Sabéis? Si no tienen más power Tienen todo mercenarios Todo mercenarios Si deben de estar endeudados hasta las trancas ¿Esto da desgaste? Estas provincias que tengo ocupadas yo por mí da desgaste por mi mierda de tradición A ver qué pasa Cuando caiga la capital pausa Pausaremos y veremos a ver el trato de paz Estoy ganando dinero seguramente de que Voy a quitarme deudas Eso lo primero Mira reparaciones de garra 297 me está pagando Portugal Portugal me está financiando Portugal me está financiando El supercombo El supercombo de los nativos levantados Pero como sufren tanto desgaste por mis ideas no pueden no pueden ocuparme Hostia si lo hubiera sabido antes lo habría tomado Ay 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 mi madre Claro como para que joder que está bloqueando a Austria locos Que está bloqueando Asturias Austria ¿Eh? Dijo mira se parece el nombre voy para allá y aquí está mandado un death stack de 60.000 muriéndose vamos se han creído Aníbal se recrudece la guerra Ahí está Londres ha caído Vamos a ver No acepta todavía no acepta pero empieza a aceptar De hecho puedo hacer varias cosas Puedo quitar que devuelva esta y esa A ver esto es Sefil y Hull y puedo quitarle Gwyneth y el fuerte Eso sería brutal Por ejemplo quitarle estas tres y quitarle esto de aquí sería brutal Hull es centro de comercio No Es York Es York El centro de comercio es Lincoln Sire Normal que os confundáis porque está todo cerca Es que es Austria Es Austria la que me está tocando los huevos tío Qué raro Austria Puta madre Austria Porque les quito el fuerte Les quito por ejemplo Gwyneth y el fuerte y libero a Gales y ya está La cuestión es darle un fuerte a mi vasallo Un regalo de Suiza ¿Qué pasa Suiza? ¿Quién te cae mal? ¿Quién te cae mal Suiza? Me quería prestar dinero y como no se lo cogí me regaló dinero Dijo Bueno Pues toma No hace falta que me lo devuelvas Pa' ti Quédate a las vueltas Campeón Cómprate pipas 13 14 de marzo Tecnología 9 Vamos ahí El de disciplina Que puede venirme bien Igual era mejor uno de moral Pero bueno El fuerte Tengo que quitarles el fuerte El fuerte es obligatorio Podría traerme Intentar traerme De 3 a 8 Pips De 3 a 8 Pips ¿Y este cuánto tiene? 1, 2 3, 4 5 O sea Realmente mejor que esto No voy a sacar Vamos a ver Pedir ahora Eso es Habrá que pedir una provincia más Es que está ahí al límite Hombre Otra opción Es Que no me devuelvas Karvorov Ah mira Esto se acepta Vale Vamos a jugar con esto Esto si lo acepta Y puedo quitarle Dinero Que yo apenas lo voy a ver O 60 Tu puta madre 23 Yo voy a meter aquí 34 tropas Ellos van a meter más tropas Que yo Pero tienen generales Mejores que yo Y Austria No sé Donde está Está por ahí Desaparecida Hombre Podemos aguantar Un poquito más A ver Podríamos aguantar Un poquito más Tenemos su capital Es que me da Me da rabia esto Que van como Con líderes mejores Que yo Jonathan Gray 7000 de infantería Son todos los mercenarios Que tienen Que el manpogo No les está afectando Para nada Les está dando Exactamente igual Y Escocia Espero que me ayude Vamos a ver Nos la jugamos Chavales Si no viene a ayudar El ejército este Que tienen aquí Hemos ganado 22 de marzo Van a llegar ya 19 20 21 Oh Vamos Venga hombre Con las tiradas De mierda Tú Está metiendo A cuenta Gotas Y le está Dando moral Le está Dando moral Ahora no acepta Porque hay una batalla En marcha Y perdemos A pesar de todo Si es todo Infantería Me ha metido Todo infantería Bueno Pues nada Volvemos a ir Reintentarlo He perdido 5.000 tropas Ha ocupado Oxford Ah pues Acepta El tratado De paz Sigue aceptando El tratado De paz Molaría Que ahora Aceptara más De hecho Acepta un poquito Más Ahora que antes Pero yo creo Que la perdió Como muchas tropas ¿No? Incorruptible Murió el comandante ¿Qué comandante? El que acabo de meter aquí Venga hombre Que lo acabo de meter Pues el de moral El de moral Sí que me va a venir bien Y nada Manpower Pues Lo recuperaremos Como sea Venga Esos mini ejércitos Que hay por ahí Y tenemos que destruirlos Ah Sigue subiendo Cuidado eh Que sigue tiqueando El warscore Es que sí que Podemos seguir Podemos seguir apretando Lo que pasa Es que yo no sé Donde tiene España Sus tropas Ah Asediando aquí Luego La flota Sigue reventando Que se han tirado Intentar recuperar La capital ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora no tienen Tropas los ingleses? Sí, sí tienen Tropas Sí tienen tropas ¿Pero dónde Tienen las tropas Los ingleses? ¿Las Las quitaron? ¿Se quedaron sin dinero Y las tuvieron que quitar? Ah Las tenían al lado De Londres Las tenían al lado De Londres No se veían Ya está Escapamos Es una buena trampa Sí señor Es una buena trampa Sí señor Tenemos tiempo Mientras ellos Intentan recuperar Su capital Nosotros podemos Ocuparles Y darles Y darles un poquito De Darnos un poquito De puntuación Hostia Está siendo una guerra Turbia ¿Te invaden la island? Ah pues sí Se me tiran A invadir la isla Bueno va Vale ¿Cómo que no puedo hacerlo? Joder Escocia Me cago en tu puta madre Escocia Me cago en tu puta madre Escocia Me cago en tu putísima madre Me cago en tu putísima madre Escocia Que tiene claims Y no me lo va a ceder Me cago en tu putísima madre Me cago en tu puta madre Escocia Me cago en Todo Ah que puto asco O sea ni os rayéis Por lo que me desembarquen Me cago en la puta Tío Pero por qué Cojones Me acaban de destrozar Todo Me acaban de destrozar Por completo Pues nada Congales Fuera Fuera Lo que quería hacer Congales Que me devuelva Núcleos Toda Northumbia Y ya está Mira los muy capullos Esta si que no la sueltan Derby si la sueltan Perfecto Pues ya está Este va a ser el Trata de Paz Bueno espera Casi tenemos una provincia más Y algo podemos hacer de daño Podría hasta ocuparle Oxford Podríamos ocupar alguna más Sé que me están ocupando a mí Pero no me está preocupando A ver Vaya Ahora no acepta Me cago en tu puta madre Porque estará en mi casa Por Por avaricioso Venga reparaciones de guerra Me gusta Espera Quita el dinero Porque yo no voy a ver un duro Derby Esto no me da Esto no me da Eso nada Sus colonias No tiene colonias Bueno si Tiene por aquí Y solo puedo quitarle una Y son problemas Realmente Esto a largo plazo Me va a dar problemas A medio plazo Me va a dar problemas Ah joder Anula tratados Con Con Austria Anula tratados Con Austria Me interesa más esto Que igual tenemos suerte Y no funciona Que no hagan alianzas Una es mejor que ninguna Porque te da rango Pero que no estoy jugando A colonizar Realmente O sea Estoy colonizando Por colonizar Pero bueno Venga Fuera Las reparaciones de guerra Me venían mejor Que pedir dinero Pero Fuera Les quitamos Todo esto Y pista Y Puta Escocia Joder Dios Cabrones Cabrones de mierda Me jodieron vivo Venga Portugal como rival Y Escocia Más adelante Que todavía tiene Lo de independencia Garantizada por Francia Escocia 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 para el final Escocia para el final Cabrones Tíos Que cabrones Ocupándome Y yo ya no lo podía Pedir para mí Ah Que faena Locos Que faena Bueno Volvemos a la carga Con ellos En cuanto pueda La cuestión es que Mirad Gracias a esta guerra Acabamos de hacer Que bueno Que nuestro vasallo Sea muchísimo más grande Pero sobre todo Le he quitado aquí Un centro Comercial ¿Sabéis? Así que Ni tan mal Le devolvemos Núcleos Él está contento Conmigo Y puedo formar Irlanda Vamos allá Irlanda 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 Tororororororororororor Cuidadito Porque ahora Estos tíos Me van a Me van a ocupar Me van a matar gente Cuidadito Ah es verdad Las bananas La previsión Que ganamos la guerra Vamos allá Vamos a Marcar elegir el resultado de la previsión ganar agua y la guerra, sí ahí tenéis pues nada, somos Irlanda ahora somos Irlanda mira que bonito papá y ahora tenemos más moral, oye esto está guay el mismo color con los zumbia no te creas, esto está bien esto está bien, sí y esto está bien, bueno va influencia papal está bien más fuerza misionera contra el ejército está guay esto, bueno, sí está bien esto está muy bien y esto está bien y legitimación anual está bien lo único que ahora estos capullos ya me van a ocupar ahí, ¿no? Irlandita chavales, ahora se resetean las opiniones eso es lo malo que cuando formas un país nuevo se resetean las opiniones de la gente y va a cambiar el ambiente pero tenemos un diplomático más porque ascendemos si pudiéramos ole ole Dinamarca ocupada por Suecia que si pudiéramos vale Irlanda como rival a ver a ver Escocia si no me rivaliza porque si me rivaliza tenemos un problemilla porque necesito a Escocia para todo de tal manera el estar conquistando de esta manera empleando vasallos me permite no tener que andar transportando tropas de un lado a otro los propios vasallos se encargan de sus movidas vale entonces eso por una parte está bien vale reparaciones de guerra solo tengo de Portugal de momento pero oye ni tan mal y hace mucho que no exploro pero porque se me ha olvidado por completo y tendría que hacer un fuerte ya en la isla porque fastidió bastante el trato de paz lo del fuerte pero la parte positiva de hacer este tratado de paz es que consume menos warscore y por tanto puedo tirar un trato de paz o sea la tregua va a ser más corta quería decir vale préstamos tiene Inglaterra pues a ver que antes me lo explicasteis pero no me enteré y como no quería perder tiempo en eso tendríamos que mirar cuantos préstamos tiene debería tener muchísimos pero yo que sé Inglaterra se forra chavales así que no sé economía subsidios no producción comercio oro tarifas vasallos puertos subsidios esto es income inflación a ver inflación quien va ganando en inflación tengo que ser yo seguro pero donde estoy yo Austria porque sale Austria señalada ni idea esto nadie nadie me interesa nadie me interesa préstamos Irlanda ahí está son mis préstamos pero no los de los demás decíais que era en puntuación ah mira 0,08 de deudas tiene y yo 0,02 Castilla 0,1 no no tiene bueno pues así está la cosa así está la cosa cosas que también podría hacer yo ahora joder Dios a palmar pasta cosas que podría hacer ¿vale? hostia a las 8 y 20 puto juego de verdad como atrapa esta mierda tú como atrapa esta mierda cosas que podría hacer son luego sacar 3000 tropas enviarlas al norte de América y dar la vuelta explorar y todo el rollo esas son cosas que podría hacer y más cosas que podría hacer sería no hacerlo reservar dinero ¿vale? pues ahora me está entrando más pillar expansión así os lo digo ahora me está entrando más pillar expansión que económicas si pillo esto tendría estas de aquí que no me interesan mucho veo tú mi primera colonia completada muy bien muy bien pues a seguir ganas de cambiar imperator no todavía no cuatro deudas tiene Inglaterra son poquísimas Inglaterra economía super top anda mira desbloqueé yo el evento de los grandes pesqueros podría tirar por esta por por expansión o podría cancelar pillar económicas y las políticas serían ah que esta política me la sopla realmente no hay ninguna política que esté bien de esas para crecer las colonias más rápido aunque tampoco es que me vayan a ayudar mucho Dinamarca va a explotar si Dinamarca tiene mala pinta cosas que ocurren el báltico danés está Suecia debe ser su guerra de independencia ahí está oye Suecia igual puede ser un posible aliado contra bueno Suecia que me va a aportar Suecia como puede venir a ayudarme contra Inglaterra tú necesitas barcos joder sin barcos no puedes hacer nada sin barcos no puedes hacer nada si tenía un comerciante disponible y ahora ya si tengo rango así que vamos a mandarlo ahí transferir el que está en el canal inglés que en el canal inglés no hace nada hasta que tenga alguien en el canal inglés de hecho pueden mandar uno ahí y el otro es Hudson Bay el otro se podría mandar aquí a Chisapik vamos a darle el del mar del norte ahí está Chisapik Chisapik como cojones se diga yo de verdad no lo sé pronunciar ¿puedo hacer estados? no, no no quiero que sea un estado eso va a ser una colonia me da igual loco me da igual loco ni te rayes matrimonio real con Holanda y vamos a ver vamos a ver con Castilla subir relaciones ah Azores San Martín todo eso lo acabamos de corear ahí tenemos nuestras propias colonias podría cambiar por 19 puntos diplomáticos puedo cambiar la cultura y hacerlo irlandés lo siento portugueses con vuestras toallas otro lado fuera de aquí si les cambio la cultura ya no me darán tanta guerra esto 109 para eso duele gracias Chincho por recordarme lo del comerciante ¿qué falta? pues seguir reventando Inglaterra eso lo obvio al menos le quité esa alianza con con aquella gente mientras no se alian con Francia Francia me quiere sigue sin querer sigue sin querer aliarse conmigo pero Francia me quiere Francia me haces muy feliz Francia me haces muy feliz Inglaterra ya puedes vender esas posesiones que tener esas posesiones metiditas ahí en Francia es un problemita es un problemita vale está convirtiendo un montón al menos esto que recuperamos no lo llegó a convertir sigue siendo católico pero ya todo esto de aquí pues nada es lo que hay joder queríamos quitarle esto Gales chavales pero vino Escocia y nos jodió vino Escocia y nos jodió ¿qué es esto? confesiones secretas más tolerante ¿qué mierda es esta? ¿esto se puede pinchar o qué es? sola fide pero ¿qué puta mierda es esta? yo de verdad no entiendo mi interfaz en este juego yo que sé reputación diplomática dame mercantilismo luego se independizará Estados Unidos y me joderá pero dame mercantilismo vale fuera deudas tengo bastante inflación lo que pasa es que lo ideal sería para contrarrestar esa inflación pillarme el típico consejero que te la va bajando poco a poco no gastar los ADMs porque estos ADMs me van a venir muy bien en hacer ahí la nación colonial vale este ya no puedo hacer más yo que sé tío te voy a mandar a a transferir porque ¿qué más me vas a hacer? ¿Sevilla para atrás? no ahí edades de exploración podría intentar terminarlas pero me quedo atrás en tecnología diplomática así que vamos a ir con tecnología diplomática que están dos tecnologías por detrás y pista eso fue el resultado del concilio ¿y quién obtiene esos bonificadores? yo estoy obteniendo estos bonificadores confesiones secretas tolerancia de herejes opinión de herejes opinión de herejes ¿pero qué cojones si los gordos votamos aplastar al hereje? yo no entiendo mi no entender este va a entrar muy bien más que irlandés ese va a entrar muy bien este grupo de ideas ese menos dos de riesgo de revueltas entra muy bien venga terminamos de colonizar terranova voy lo que está juntito todo porque así colonizas antes sé que queréis que picotee pero yo voy a ir así me la sopla ¿cuándo es la tregua? tregua con Portugal termina él 23 y conmigo el 30 8 años 8 años para prepararme para más mandanga 8 años para más mandanga tíos vamos a meter un pedrero aquí enviar a Roma dale con influencia que cae el precio del pescado mundial dice como si fuera esto el Victoria como cuando estos se ponen ahí en el Victoria que es una fábrica de pescado básicamente que es lo que tienen esta la puedo coger no tengo ningún fuerte no tengo ningún fuerte y estoy mejorando ahí potenciando los fuertes pero bueno que grande que grande es esta Irlanda joder Irlanda Tokoto Irlanda y Austria pues os preguntáis que hace con complejo de Prusia no Austria anda aquí con sus cosas tengo un más 80 ah porque porque adopte la contrarreforma y entonces a eso a Austria le gustó Austria dijo oye no está mal me gusta que adopte la contrarreforma parece que que Francia no opina lo mismo pero yo creo que estamos todos en la misma trónica estos están subiendo relaciones con no tienen herederos legales guerra entre Castilla y Provenza ja es que si la cosa está así va a estar muy muy bien si la cosa se queda así va a estar muy muy bien silly basic lleva así como Corazia esta Corazia también está dura ¿qué dices? pero ¿qué hace Dinamarca? está pidiendo que le vayas a ayuda a la conquista a conquista de Oqueorne conquista de Oqueorne Jesucristo a ver consejeros más baratos líder más barato o tener una política administrativa gratuita consejero más barato para tener ADMs bonitos muy loco bueno a ver si mi querido vasallo hace más tropas eso es lo que yo quería joder eso es lo que yo quería lo pide y lo hace mejor vasallo del mundo coño mejor vasallo del mundo ahí está suma 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 las tropas irlandesas viva irlanda joder y la madre que os parió viva las patatas y ala venga haz tu mierda Escocia tú tiraste la guerra tú marcas intercambio colombino nueva tecnología perfecto vamos a empezar a ponernos un poquito bien aquí porque es que si no además esto nos da colonos y nos estamos olvidando los colonos por completo no hay nadie líder de la fe un defensor de la fe bueno pues a ver si lo hay ah las misiones las misiones cuidado son las mismas que antes son las mismas que antes no han cambiado no han cambiado conquistar Gales conquistar las Highlands conquistar el este tener MIDE tener una universidad y tener tres universidades va a ir a Inglaterra pero antes tengo que conquistar Gales y Gales ya sabéis los voy a los voy a liberar diplomáticamente y voy a voy a ir haciendo esto y luego repartiendo territorio y ya está porque si tengo la oleada de vasallos luego cuando entre en guerra con Escocia se la tiro para adelante y fuera y América con Easter América vale tiene que estar en Estados Unidos para cumplir esto de importar patatas putos troles tío que misión de mierda joder y todo por el meme de en fin que gente pues nada morning dels voy a dejar estoy aquí que llevo cuatro horas literalmente y por la tarde dándole a saco chaval o sea cuatro horas que llevo vamos a dejarlo aquí y nada pues mañana no sé si podré retomarla pero mañana por la tarde deberíamos traer la mega campaña así que tenedlo en cuenta vale y poco más emperato rome antes me preguntabais lo siento ya vamos a vamos a quedar así y es que hoy ha tocado día de un cuatro de irlanda un día irlandés aunque san patricio todavía no ha llegado por aquí y eso poco más si una raíz ahora